Lo que al Alfa le tomó 20 años construir, Jailen lo hizo en un año. El diablo. No, 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 no. Bienvenidos sean una vez más a esta, su plataforma digital, El Berro Music. Plataforma comprometida con brindarle las informaciones sobre sus artistas y figuras favoritas. Iniciamos de inmediato. Mi gente, las redes sociales están prendidas por arriba y por abajo. Resulta que... Dime gato, ¿qué fue? Una PM, la vega. Y gente, Químico Ultra Mega, bautizado por el papá del rap, el nuevo papá del rap, alegadamente en una entrevista con Luis Nicol Porán, asegura que el Alfa, el jefe, no ha logrado en 20 años de carrera musical lo que Jailen ha logrado en un año. Escuchen bien, esto es fuerte y serio, señores. En 20 años de carrera musical, el Alfa, el jefe, no ha logrado lo que Jailen, en tan solo un año, ha logrado internacionalizarse. Y ustedes saben todo lo que el Alfa, el jefe, ha batallado para que el Dembow se internacionalice. Ha grabado con figuras de toda índole, con figuras internacionales, con los boricuas, con americanos, con todo el mundo. Y pese a todo eso, el Químico Ultra Mega, el nuevo papá, dice que el Alfa no ha logrado en 20 años lo que Jailen ha logrado en un año. ¿Qué ustedes piensan sobre esto, mi gente? Yo ahora, ahora prefiero estar sola. Adiós. Adiós.